Los que pasamos por las clases de Tales, pasamos por clases tales como semiótica textual, en las cuales uno estudiaba las novelas de Raymond Chandler. A mí me permitió hacer un estudio, yo me imagino con otros profesores de la época, me permitió hacer un estudio de The Long Goodbye de Raymond Chandler, leyendo a Ripper su trabajo sobre la metáfora en Aristóteles. O sea que eso de mezcladora de cemento que él tenía también, de juntar lo popular y lo culto, los distintos registros de la producción cultural, highbrow, lowbrow, todas esas cosas, en aquel momento, en humanidades, eso era bastante revolucionario.